Los cárteles del narcotráfico que operan en Chiapas han tomado el control de las rutas y el negocio del tráfico de migrantes en la frontera sur. Los criminales se encargan de cruzar a los migrantes desde Guatemala hacia territorio mexicano utilizando balsas o senderos que de nuevo controlan. Y una vez que están en suelo mexicano aprovechan para secuestrar y extorsionar a los migrantes. La historia es de Fátima Monterrosa y Adrián Tinoco. Luis, su esposa y sus tres pequeños hijos, migrantes originarios de Nicaragua, fueron secuestrados por integrantes del crimen organizado en Ciudad Hidalgo, municipio de Suchiate, Chiapas. Dice que después de pisar territorio mexicano, los subieron a una camioneta con rumbo a un rancho donde estuvieron privados de la libertad junto con otras 300 personas. A uno lo retenían porque todavía no habían cancelado lo que era la cuota del secuestro. Allá había una familia de nueve y le estaban cobrando mil dólares por cada uno. Luis relata que en el rancho los separaron de su familia, mientras que sus parientes en Nicaragua pidieron dinero prestado para pagar el rescate por temor a que fueran asesinados. Después de recibir el pago, los criminales les colocaron un sello en el hombro. En Tapachula fueron liberados. Los dijeron, ahora ya pueden pasar, dice, y nadie los va a tocar con esa seña que llevan, dice. Entonces, todos los vinieron a votar aquí, los quitaron todos, 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 sin ningún peso. En el parque central de Ciudad Hidalgo, choferes del transporte público, taxistas y tricicleros entregan a los migrantes con los criminales. Con mentiras nos dijeron, pues, que teníamos, nos cruzaban, pues, nos lleven, traían hasta aquí, hasta Tapachula por mil pesos. Logramos captar a hombres de origen extranjero que se acercan a los migrantes que acaban de cruzar el río para ofrecerles el supuesto servicio de traslado a Tapachula. Los migrantes son trasladados en camionetas a toda velocidad por la carretera federal a ranchos y fincas ubicados entre los municipios de Frontera Hidalgo y Tuxtlachico. A la vista de las autoridades van los camiones llenos de migrantes y es a pleno día. Las autoridades de los tres niveles saben muy bien, la Guardia Nacional sabe muy bien por dónde pasan. En los ranchos los encierran en casas y galeras con rejas a las que llaman galleras. Es el gallinero, como le dicen. Y está esa casa como enrejada, donde tienen a todas las personas, niños. En cada puerta está una persona armada. A quienes pagan, les colocan sellos en el brazo, hombro o antebrazo y los llevan en vehículos particulares o taxis hasta Tapachula. Quienes no pagan son castigados o reclutados, mientras que las mujeres y niñas las violan. A mi familia les pusieron un sello de calavera y los tuvieron encerrados en unos cercos. Hay como cinco cercos de gente. Los criminales toman fotografías y videos a cada migrante que transportan y secuestran. Llevan una lista con el registro de nacionalidades y fotocopian credenciales de identidad y pasaportes. Los migrantes es lo que les deja más recursos, se dice que más que la droga. Por eso quieren tener un control de la movilidad del flujo migratorio. Y por eso es la lucha también en la zona.